Subida Quería, luchaba por conseguir todo aquello a su manera Pobre loco, que aún no sabes que el camino más largo es el que queda por andar Soñando, el volante abandonó y se convirtió Uno más al robo Solía, frecuentar aquel lugar le dijeron que era fácil triunfar Pobre loco, que aún no sabes que el camino más largo es el que queda por andar Pobre loco, que aún no sabes que el camino más largo es el que queda por andar Pobre loco, que aún no sabes que el camino más largo es el que queda por andar Pobre loco, que aún no sabes que el camino más largo es el que queda por andar Hoy que escribí en las paredes Mi último canto de libertad Quiero subir a los montes Y en silencio llorar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Tu sed de justicia y libertad, mi voz se apaga queriendo gritar. Escucha mi voz, que solo es un lamento, que solo es un lamento, que solo es un lamento de justicia y libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Surgió de entre las sombras como una allucinación Su mirada fija en mí despidiendo me caló Estuve largo tiempo sin poder hablar No dejaba de mirarla, todo era confusión De repente aquella noche cambió Al nuevo sentir dentro de mí Un sentimiento aún más fuerte que yo Atrapándome en silencio sin poderlo detener Música Se amaron nuestros cuerpos Al amanecer Nuestras manos enlazadas se miraban en la oscuridad Música ¿Por qué no me dijiste cómo era el final? Oh no, ya no siento tu cabello junto al mío jugar Ahora sé que no podría vivir Si no estás de nuevo cerca de mí Anda ven y dime qué debo hacer Para encontrar más pronto el camino hacia ti Seguiré luchando hasta el final Has conseguido formar parte de mí Ya no quiero verte nunca llorar Necesito que perdones Todo aquello que hice mal Música 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 El sol brilla hasta aquí, llegó tu libertad, tu condena, no te hará esperar, hermano no, ellos quisieron cortar. Las alas de tu libertad, ya nunca otras tendrás, pero ríe, vivirás en otro lugar. La verdad que puede importar. ¿Por qué fue? Ya nunca lo sabrán. Es inútil, deja ya de gritar. Maldición, él fue siempre incapaz. Hermano, ellos quisieron cortar las alas de tu libertad. Ya nunca otras tendrás. Pero ríe, ríe en otro lugar. Hermano. 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 Bajando las escaleras salgo a la carretera y respiro ese humo gris Luego ando por tus calles, siempre tristes y aburridas, pensando en que lo tengo que soportar En el balde siempre veo las caras amargas de la gente, la rutina no te hace esperar Qué bien lo paso en mi ciudad, qué bonito es todo en mi ciudad Que no habré dicho aún de mi ciudad Música ¿Cuántas veces habéis visto a ese parador con sus hijos, pidiendo limosna con frío y calor? Música Por la noche vuelvo a casa, cruzando un túnel mal oriente y más de un borracho de estación Cuántas cosas no habré dicho de este montón de edificios que dice llamarse una gran ciudad Música Que no habré dicho aún de mi ciudad Música 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 Música